Pasó una tragedia ese día, una tragedia de las más peores. Es el día en que cayó tanta nieve, se cerraron todas las escuelas y el padre de la familia salió a trabajar en la mañana en su troca y no llegó a su trabajo. Por la nieve, se regresó para atrás a la casa y no sabía él que sus hijos no se fueron a la escuela que estaban en la casa y se puso a quitar la nieve. Y su hijo de cuatro años salió de la casa cuando él estaba quitando la nieve y él no se dio cuenta y como quería mover la troca para quitar la nieve donde estaba la troca y se metió a la troca y vio para atrás y atropelló a su propio hijo de cuatro años y lo mató. Solo dijo él que sintió cuando estaba machucando los huesos. mató a su propio hijo. ¿Se imaginan ustedes el dolor en esa familia? En eso llegué yo a esa casa. El dolor enorme. Y la mamá de ese niño me agarró de los hombros y me dijo ¿Y por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué padre? ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo podía Dios prohibir eso? ¿Cómo es que Dios prohibió esto? Yo no sabía qué decir porque no hay explicación para eso. ¿Cómo vas a explicar algo así, no? Y yo dije yo no sé por qué, yo no tengo palabras. Y en eso que la abuela le dijo déjalo, la quitó y me dijo está bien padre. Porque yo dije yo no sé qué decir. Solo podía yo llorar con ellos. Y ella me dijo no está bien, no tienes que decir nada. Lo que cuentan es que estás aquí con nosotros. Tú no tienes que decir nada. Lo que cuentan es que estás aquí con nosotros. No es eso que hace Dios con nosotros en medio de las dudas, de las tribulaciones, del sufrimiento, de los problemas. O te viene a quitar de tus problemas, ¿no? ¿No? Te viene a quitar la pregunta de esa pregunta. O viene a estar contigo. ¿No es ese Dios de nosotros, Emanuel? ¿Dios con nosotros? Y si Dios está contigo, todo va a estar bien, de una manera u otra. Solo te falta confiar un poquito más, todo. Solo te falta confiar. Hoy es el domingo de la divina misericordia. Los rayos que vienen del corazón de Jesús nos recuerdan que el agua y la sangre provienen de su corazón. La sangre destruyó el poder que el mal tiene sobre nosotros. Tú estás lavado con la sangre de Cristo. El mal no tiene ningún poder sobre ti si tú estás con él. Muchos de ustedes andan creyendo que algún brujo o algún mal o que alguien les pueda hacer algo malo. Si tú estás con Cristo, ningún mal te puede tocar. Lo malo es que muchos de ustedes no están con Cristo. prefieren confiar en el brujo o en la curandera, o en alguien que tiene el poder de Dios, en su pata del conejo que trae, o en su ato, o en su monedita. Recuerden que en Cristo no confían al cien por ciento. Por eso andan espantados, llenos de miedo y siempre van a vivir así. El agua que salió de su costado representa el bautismo que fuiste lavado. Jesús te ve aquí con tanto miedo que traes. Ser sincero, traes miedo, eso es normal. Dile, Jesús, yo siento miedo, Él sabe. Él conoce y Él entiende, porque es de humanos temer, es de humanos dudar. Su misericordia es lo que ahora viene contigo y su compasión, que son más fuertes que cualquier duda que sentimos nosotros. Tomás quería una prueba. Eso no significa que Tomás era una mala persona, tú también quieres pruebas. Por eso andas como estás, quieres pruebas. ¿Y saben qué? Dios te da la prueba. Tanto te amo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué mismo viene y entra ese pan y vino y te da de comer de Él mismo? ¿Qué viene a estar contigo? ¿Qué más pruebas quieres? ¿Me tiene a mí aquí? Diciendo que estas palabras de aliento que a mi papá has escuchado. Esa es la misericordia de Dios. ¿Qué más quieres para saber que vas a estar bien? ¿Que todo va a salir bien? ¿Vas a estar bien en tu salud, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio? Solo confía en Él, un poquito más. ¿Todo va a salir bien? Somos como Tomás. Por eso Dios nos dio la Eucaristía. No importa lo que podemos estar enfrentando. No es importante lo que tú estás enfrentando en esta vida. Él te trajo aquí esta noche. A lo mejor tú pensabas, soy a mí. Tú no hiciste ningún esfuerzo para estar aquí. Él te trajo aquí. Tú no estás aquí por algo que hiciste tú. Tú estás aquí porque Él te trajo aquí esta noche. Él sabe lo que tú has enfrentado. Por lo que estabas pasando. Por lo que estabas pasando. Por lo que estás pasando. Por lo que pasaste. Él sabe. Por eso te llené aquí. Por su gran amor. Quizás que hace mucho no has escuchado cuánto te ama Dios. Dios te ama tan mucho. Dios te amo. Yo sé eso. Yo sé eso porque yo lo represento aquí. Yo soy Cristo en la Eucaristía, en la misa. Y yo siento un amor grande en mi corazón por cada uno de ustedes aquí. Y si yo los amo, en mi corazón es como Cristo que les está diciendo aquí que los amo. Cada uno de ustedes, con sus caras tan chulas que tienen. Tanto te amo, no importa lo que estás enfrentando, lo importante es que lo tienes a Él y que con Él vas a salir bien, todo va a estar bien. No importa lo que estaremos enfrentando mañana tampoco, lo importante es la alegría que nos llena nuestro corazón, de estar con Él, de mirarlo a Él, de recordarnos su gran misericordia y su compasión y de unirnos todos siempre con Tomás al decir Sí a la esperanza que jamás nos pueda defraudar, a la esperanza que conté decimos todos, Señor mío, Señor mío, Señor mío, y Dios mío, Dios mío, Amén. Gracias.